Hola a todos, soy DomPJC y esto es Metal Gear Solid 5 y estamos aquí en The Phantom Pain, claro que sí, para jugar una misión, una misión que creo que va a ser costosa, la cual se llama... bueno, el nombre que veis ahí, que no tengo ganas de nombrarlo. Y bueno, misión número 29, vamos a ver qué tal y qué es lo que sucede después de ese continuará de la misión anterior, un poco así en plan... yo creo que el viejo muere, así os lo digo. Bien, seleccionamos equipo y esta vez voy a seleccionar un equipo bastante eficaz, el cual va a ser arma principal de pocas balas, pero va a matar, va a matar bastante. Y ese sería, lógicamente, este. Esa arma es bastante bestia y luego, por otra parte, esta arma también va a ser bastante bestia. Va a ser todo de matar, matar y matar, muy bien. Por otra parte, hace mucho tiempo, es que no tengo ganas de abandonar a nuestro amigo, pero venga, vamos a dejar a Silver a un lado y vamos a llevarnos a lo que viene siendo nuestra amiga, la cual se ha portado mal, hay que recordarlo que en algún capítulo anterior se portó un poquito mal clavándole un cuchillo en la boca a uno, ¿no? En fin, seleccionamos compañero y vamos a ver, podemos contar con ella, bien. ¿Mariposa culpable? No, 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 no. Mariposa culpable no. Vamos a equiparle mariposa malévola. ¿No tengo más? ¿En serio? Bueno, pues malévola. Vamos allá. Vale, es que creo que solamente tiene dos, ¿no? En cierto modo. Pero bueno, vamos a hacer daño, vamos a hacer daño. Y claro que sí, el traje este, que es el que más me mola. Bien, iniciemos misión, vámonos y ya está. Perfecto. ¿Cuánto antes? Pues aquí da igual porque supuestamente estaremos en el helicóptero. Eso sí, por arte de magia se nos habrá cambiado el compañero, se nos habrán cambiado las armas, etcétera, ¿no? Eso, un poco LOL. Episodio 29. Archaeas metálicas. Es que no sé lo que son Archaeas, la verdad. Y, ojo, está la chica. No la había visto en el capítulo anterior. LOL, está muy guay. ¿Qué hubiese pasado si estuviese el perro? Porque, lógicamente, el caballo, pues, no estaría ahí, ¿no? No estaría adentro. Pero, ¿qué habría pasado? En serio, no sé si sería una ventaja. Vale, vale, está claro que vamos a aterrizar. Como podamos. Pero aterrizaremos. Hombre, yo creo que Quiet podría luchar contra ellos, ¿no? Sí, 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 te oigo. Más o menos. Hombre, dentro de lo que cabe ha sido un buen aterrizaje. Ya da la situación y demás. Mira, mira para los lagos algo, campeón. Tiene pinta esto de ser, como dije en el capítulo anterior, una misión algo compleja. Bastante compleja, me atrevería a decir. ¿Nuestra amiga dónde está? ¿Está esto como calcinado? ¿El hombre de fuego? Vale, el viejales está aquí, tío. No me acordaba ya de él. Lo que no sé es dónde está la muchacha. La verdad es que estaría bueno repetir esta cinemática con el perro para ver qué haría el perro, ¿no? Qué estaría haciendo el perro en ese momento. Sí, sí, ya le están contagiando. No, jorobes. Vale, este es un super nene, como quedaba en el capítulo anterior, que le tengo que buscar un nombre todavía. Y este es un super pringado. ¡Qué cojones! Ah, bueno, se estará formando, ¿no? Todavía, ¿o cómo? Y no me refiero al pringado este, sino el de detrás. Sí, sí, estos son fuertes. Lo que pasa es que no entiendo por qué están como débiles. Me molaban más las super nenas, ¿eh? Yo lo digo. Y vienen todos para acá, ¿cómo no? Esto parece, o sea, si hubiesen puesto el trailer del Metal Gear así, dirían, ya meten zombies por todos lados. Este es el que me tiene manía. Totalmente, de acuerdo. Ahora es cuando... ¡Lol! Vale, 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 me estás disparando, colega. Pero, ¡Lol! Vale, 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 vale. Vamos, vamos a relajarnos. Vamos, vamos a relajarnos. Tú fuera de aquí. Vale, y yo fuera también. Vamos a relajarnos un poco. Tengo muy pocas balas. ¡Lol! ¿Y esto qué cojones es? Que ahora sale de... Vale, muy bien. Muy bien. ¡Qué puta mierda, tronco! ¡Qué puta basura! Vale, ya veo uno. ¡Pilla! ¡Lol! ¡Lol! Pero vamos, me cago en la puta. Después de 200 cortes, me cago en todo lo cagable, tío. Es que, es que yo flipo con esta puta mierda. Es que flipo, es que es para flipar. Es que no puede ser más mierda esto, tronco. Es que no puede ser más mierda. No lo puede, tío. No puede ser más mierda. Es que yo flipo, tío. ¿Cómo, cómo puede ser esto tan mierdo? No, no, no. Vale. Es que me veía yo que lo levantaba y me daba. Ya, ya, ya me daba esto. Ese ya lo sabía yo. Ese ya lo sabía yo, compañero. ¿Cómo puede ser esto tan mierda, tío? Es que no lo entiendo, tío. Voy. ¿Cómo? O sea, yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada, tío. Pero ¿por qué me ponen a estos... A estos notas tan fuertes, tío? O sea, es que es demasiado. No me dejo ninguno, ¿vale? Es que es demasiado, tronco. Es que es demasiado. Esa... Esa... Muy exagerado. Muy exagerado. Vale. Ya tengo a estos dos localizados. Vámonos, 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 vámonos. Tengo a otro ahí localizado. No, si me lo va a tirar a mí, compañero. Ya, ya. Venga, venga, venga. No, si encima... Es teledirigido. O sea... Yo flipo, tronco. ¿Dónde os ponéis? Venga, a cagar. No me jorobes. A cagar. A cagar. Venid, venid. Que os voy a matar. Vale. Supuestamente he fallado. No, no, no. No te salgas. No te salgas subnormal. Que bueno, el subnormal soy yo. No, no, no es. Venga, a cagar, chaval. Vale. ¿Cómo cambio de armas? Mira. Así lo vería un poco mejor incluso. No tengo ni idea. Vale, vale, vale. No lo dejo, no lo dejo. Voy, voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás. No lo dejo. Aviso, no lo dejo, no lo dejo. Estoy yendo para atrás. Mierda. Venga, recarga. A ver, ¿para dónde? Me cago en todo lo que hable, tío. Estoy regresando, cojones. La mierda de juego, tío. Encima de los cañones. A ver, pero no, no puedo tener otra arma, tío. No, no puedes, no puedes. Estás castigado. Vale, le he dado, ¿no? Supuestamente. ¿Uno que se larga o cómo es esto? No, no, no. A ver si viene para acá. Ven, 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 ven. No, pero no vengas tanto, no vengas tanto. Venga, ahí, los dos juntitos. Vamos, vamos. Venga, 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 venga. ¿Para dónde vais? ¿Para dónde vais? Lol. Venga, ya está casi muerto el colega ese. Vámonos para atrás otra vez. O para adelante, no, no sé. Venga, vámonos. 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 Venga, uno menos. Siguiente. Vale, cuidado con el vieja. Venga, otro menos, ¿no? Supuestamente. ¿O qué? Venga. Vámonos, poquito a poco. Venga, perfecto. Ya está. ¡Uh! Excelente trabajo. Muy discreto todo, ¿eh? Basura, chaval. Qué basura. Anda, lárgate ya. No me mola una mierda. En serio. No me mola una maldita mierda. A ver, ya que estoy aquí, voy a pillar también esto. No, 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 no. Soy tonto. Ahora sí. Ahora sí me lo puedo llevar. Antes no me lo podía llevar. Claro que no. Quiet. Muy útil, ¿eh? No sé, a lo mejor hubiese servido mucho más el perro, la verdad. Porque me los hubiese marcado. O sea, yo flipo, ¿eh? Yo estoy flipando ahora mismo, vamos. Inmortal, y tanto. Traje parásito, ¿eh? ¿Y qué he conseguido? ¿Una S o qué? Una. Vale, genial. Una A, claro, ha sido todo tan discreto. Esta es la típica misión en la que se tiene que conseguir una B. Esto es... Que es que encima las armas no le hacen nada. Y además cuando la apuntas se largan. Por lo cual, es que no tiene sentido. Si utilizas armas de alto calibre, pues tienes pocas balas. Y entonces las gastas todas. O sea, tenía yo 40 balas. ¿Cómo quieres que haga yo ahí algo? ¿Y desde cuándo está Ocelot aquí? Porque no estamos... Ah, bueno, vale. El helicóptero de apoyo. Que soy tonto yo también. Uh-huh. Uh. Chocolate. Pues yo creía que el viejo iba a morir, ¿eh? Hombre, por lo menos no lo va a lanzar. Un pequeño arma para los militares. Indeed. Y plana evitar detección. Por exportar minerales contendiendo pequeñas amounts de uranio. En la forma de Metallica Archaea. Una vez en la visión. La Metallica Archaea. Enriquece el uranio. Y repeticamente. lo que ya sabemos de criticidad o sea que lo hace menos crítico bueno no tiene mucho sentido no sé o sea si yo soy el que vende armas nucleares a otro la única condición que pongo es que no la lancen donde yo esté es lo típico no que me dé igual donde las lancen es que no tiene sentido alguno pero bueno machete es cool genial muy bien tal 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 y el traje para esto ya puede ser el traje parásito vale pocos usuales de los necesita parásitos extrayendo cráneos vale 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 madre mía pues tendré que repetir la misión anterior porque había muchísimos muchísimos cráneos mola mola mucho perfecto pues nada armero bla bla muy bien muy bien genial y genial parece que ya vamos a llegar a la mother base la mother base le tengo que cambiar de color casi ya mucho tiempo que no no se lo cambio y congo lo ves si soy un crack no tiene sentido bueno me voy a callar un poco me voy a callar un poco vamos a hacer pruebas a ver si sale y si no con muerto a ver si sale y si no con muerto y si no con muerto vamos vamos vale como consigo cultivar más que es lo importante si si está vivo pero hijos no de todas formas tampoco sé si le interesarán mucho hombre supongo que si genial 48 de horas después del VAP la infección y tal genial mola mola bastante o sea mola muchísimo pero muchísimo lo que se inventan porque esto no existe creo vamos creo no no existe Miller está siempre con lo mismo pero bueno lo que podríamos sacar un poquito también de anteriores capítulos que se me olvidó mencionarlo podría ser lo de Quiet ya que la tenemos ahí pues que Quiet supuestamente se dio cuenta ojo que no termina aquí el último que falta el doctor cojones vale ese no es la cura no es la cura no es la cura metálico arcaeo No creo que sepa nada. Solo uno que todavía puede ser usado. Skull Face es el mayor peligro del mundo. Air, Zerubus. Las piezas están en lugar. Todo lo que resta es para despejar a Sohalanthropus en Afganistán. Pero no pueden activarlo sin mí. Verás cuando usted llegue. Es como así, no? Supongo. Ah, no, bueno, aquí es metal. No, no te va a doler, o sí? No lo sé. Ahí sí que le va a doler. Ok, B0. Esta filanthropus es más allá del campo de base soviético. En un labo construido por los filósofos soviéticos. Echáselo, écháselo todo. Échale la jeringuilla entera. Ocelot. Déjale ciego. Bueno, no, ciego no porque no sería tan útil. Pero no sé que sufra o algo, tío. Que nos ha mentido todo el rato. ¿Por qué no nos ha dicho eso? O sea, no decía que era de los nuestros y demás. Pues no tiene sentido que se haya callado esa información. O sea, no tiene sentido ninguno. No. Sí. Pero es que cabrón, no. Tampoco era eso, tío. O sea, se lo to de golpe, no que se lo vaya echando el otro lentamente. Madre mía. Se está poniendo muy emocionante, ¿eh? No podemos permitirlo. Muy bien. ¿A qué te has referido con eso? ¿A qué te has referido con eso? Tenemos que gastar de combustible. Avión para allá. Que si el avión vuelve. Que si el avión se va. Madre mía, cuánto combustible. Yo creo que la mitad... No, la mitad no. 90% del dinero que perdemos es por el combustible. ¿Continuará de nuevo? Pues continuaremos. Madre mía. O sea... Está esto increíble, ¿eh? ¿Tenemos cintas? ¿Tenemos cintas? ¿Tenemos cintas? Esperemos que no, por favor. ¿Lol? Bueno... Creo que se le ha ido la olla, ¿no? Con las cintitas. Bueno, pues... No sé qué haré con las cintas. Pero hoy no tengo ganas de escuchar ninguna. Así que... Hombre... Supongo que no tarda... Son muchas, ¿sí? Son muchas. Bueno... No será en este capítulo. Ya la iremos escuchando poco a poco. En otros capítulos que sean más cortitos. Y... Nada. Espero como siempre que os haya... Ah, mira. Ahora tenemos... Fotos de... De... Easy, ¿no? Easy. Creo que es Easy. Easy. En fin. Que... Bueno, no me voy a poner a hablar ahora de él. Y aquí tenemos a nuestra chica. Uh... Sí. Vale. Eh... Me gustaría saber... Qué hubiese pasado con el perro, por ejemplo. ¿No? Cómo hubiese sido la cinemática. La verdad es que... Bastante curioso. Por otra parte... La chica esta... Debería... Eh... Poderse enfrentar con... Con los Skull, ¿no? Con... Los notas estos que tanto odio. Pero bueno. En fin. Espero que os haya gustado. Lo vamos a dejar aquí. Y... Vamos a ver un poco... Bueno, 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 bueno. Mujer. Pero mujer. ¿Qué estás haciendo aquí? Y ahora se larga. Bueno, y me pone el culo. Cómo no. En fin. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Eh... Despliegue de combate. Lista. Misiones. Pim, pam. Skull Face. Skull Face se llama la misión. Skull Face. Mola, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pues nada. Tenemos que ir a lo de la arma esta del Salahalatropus. Supongo. Por lo que nos ha dicho Emeritz. Así que... Nada. No sé a quién llevaré. Creo que llevaré al perro. Y... No sé si podré cambiarle de color o algo. La verdad. Desarrollar nuevas cosillas y demás. En fin. Espero que os haya gustado como ya he dicho. Y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.